Ecopetrol inició esta semana acercamientos con las personas que han invadido predios que integran las áreas de certidumbre de sus instalaciones industriales en el campo de producción del Llanito para que desistan de la ocupación ilegal. La invasión se presenta en predios de la Estación 3 del Pozo Llanito 79 y a tan solo 5 metros de cerca de 10 líneas de recolección y transferencia de hidrocarburos. El día de ayer se adelantó una reunión con las personas que lideraban esta ocupación en la que Ecopetrol hizo visible la propiedad sobre los predios ocupados y comunicó los peligros y riesgos que conlleva su cercanía a la Estación 3, a las líneas de producción y plataformas de pozos activos. La ocupación ilegal ha sido notificada a las autoridades de policía en atención a los procedimientos que se deben seguir cuando ocurren este tipo de situaciones. Ecopetrol aspira a que la comunidad tome la decisión de retirarse pacíficamente de los predios ocupados en estos terrenos por 24 horas por los riesgos y peligros a los que están expuestos al encontrarse muy cerca de los activos que contienen petróleo y gas. Si esto no ocurre, continuarán acciones legales, administrativas y policivas.